hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo es super mega hiper peligroso tener la playstation 5 en vertical o vertical porque porque quito esto quito esto no lo puedo hacer bien 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 perfecto no sé aquí aquí no aquí tampoco aquí aquí bueno aquí creo que lo mejor es este no hay es importante hay es importante para los que tenga una playstation 5 el youtube elifra ha desmontado su playstation 5 y ha comprobado el problema del metal líquido en playstation 5 por tenerla en vertical en su vídeo se puede ver que es mejor tenerla en horizontal vale aquí tenemos el metal líquido vale como está totalmente en la parte de abajo es lógico porque si tú pones tu playstation 5 en vertical vertical el metal líquido que está en ese recuadro cae hacia abajo es como si tú en un vaso un vaso tú lo pones plano y se reparte el metal líquido está siempre en este estado pero si tú la playstation 5 la ponen vertical cae es como si tú pones un vaso así y el agua no cae pero otro lo giras hacia un lado y cae en la parte de abajo aquí está y luego luego aquí tenemos otro vale aquí tenemos otro como aquí arriba no hay metal líquido y todo está en la parte inferior porque porque el metal líquido tiene que estar repartido tiene que estar repartido tiene que estar por aquí pero claro si tú la pones vertical el metal líquido cae para abajo y aquí lo mismo ves como el metal líquido está aquí aquí acumulado y aquí no hay pues muy fácil porque está en vertical a ver esto esto es esto es lógica esto es simple lógica vale esto es lógica si tú pones una cosa en vertical las cosas van a caer porque por la gravedad no a ver el tema no es gravedad de que un asunto sea grave o no es por el tema de la gravedad de ya sabéis la gravedad vale las cosas caen hacia abajo porque porque la gravedad la fuerza gravitatoria empuja las cosas hacia abajo un paquete de pañuelos cae para abajo cae para abajo pues el metal líquido lo mismo porque si tú tienes tu playstation esto es la playstation 5 esto es el metal líquido cae porque por la gravedad 25 metal líquido ya está veis qué fácil es demostrar cómo la refrigeración líquida es mala o dios mío el metal o el audio 3d los gatillos ácticos el mejor mando de playstation tienes que apretar según como aprietes los gatillos es un arma de vosotras tienes que apretar más fuerte el ssd mágico o metal líquido metal líquido es que es aquí metal líquido chaval metal líquido aquí aquí y aquí el vídeo es el fran vale que se llama desmonto playstation 5 y analizó y analizó si los problemas de metal líquido son reales opiniones y conclusiones y luego tiene aquí otro vídeo vale en el que pone playstation 5 en vertical puede romperse 100% de mucho cuidado explicación técnica y su opinión de acuerdo tenemos aquí que es súper fan parece que es súper fan de playstation que tiene aquí esto que es la repetición de esto tiene aquí lo que regalaban con el colacao la lámpara de playstation y tiene aquí su playstation vale yo no le conozco de absolutamente nada pero me parece interesante por lo menos para vosotros me parece interesante que por lo menos para vosotros los que tengan una playstation que tengáis muchísimo cuidado a la hora de tener pues la playstation vale que queréis tener que queréis que vuestra playstation 5 os dure mucho tiempo ponerla en horizontal es verdad que ponerla en horizontal es un problema porque no sé cuánto mide no sé cuánto es de alta la o de alta la playstation 5 pero sí sé que es un monstruo es como la torre de toque es como la torre eiffel queréis que os dure la playstation 5 correr ponerla en ponerla en horizontal voy a ver los vídeos vale y ahora sigo vale hola he vuelto creo que se nota que ha pasado bastante tiempo me he tragado bastantes vídeos y aquí está vale lo del vale el señor lara que es el frank vale ha puesto un tweet de lo que puso señor lara vale que dice 9 me voy a quitar vale dice buenos días aquí otra playstation 5 de un cliente consola en vértica hacia dónde se va el metal líquido zonas sin metal líquido en el cristal calentamientos apagados etcétera de acuerdo y es muy comprensible luego lo va explicando vale aquí aquí vale la pasta térmica que me voy a tener que poner en otro lado aquí mismo en el momento aquí vale la cpu vale no sé si puedo ver el vídeo aquí poquito aquí 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 le puedes poner pasta térmica a la playstation 5 pero qué pasa que eso hace que tenga más calor bien a ver aquí donde está donde está vale 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 lo explica muy bien vale explica muy bien os recomiendo el vídeo playstation 5 en vértica puede romperse 100% y este vale este y el de desmontar la play vale vale a ver a ver a ver a ver a ver por dónde empiezo a ver por dónde empiezo a ver playstation dice en letra pequeña que hay que ponerlas playstation 5 en horizontal ok eso dice playstation bien antes he hecho el ejemplo con esto vale y es muy fácil si playstation 5 estuviera segura de cómo ha hecho la playstation 5 es vale no pondría esta esponja porque a ver playstation 5 se ha hecho rápido se ha hecho mal es una basura de consola todo el mundo lo sabemos no llega a 4k no llega a 8k es una basura de consola vale es una playstation 4 pro pro es decir dos veces pro es pro al cuadrado es una playstation 4 pro pero un poquito mejor ya está bien 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 si playstation estuviera seguro y hubiera y hubiera hecho un buen trabajo con su playstation 5 esta esponja no haría falta porque lo explico el metal líquido es un es un es líquido de acuerdo es un superconductor de la electricidad de acuerdo y como es líquido se puede se puede derramar se puede derramar si los que han hecho la playstation 5 hubieran hecho un buen trabajo esta esponja no haría falta diréis porque muy 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 fácil si yo creo una consola y estoy seguro al 100% de que he hecho un buen trabajo es decir yo tengo un recipiente y yo he hecho ahí metal líquido y yo sé que eso no se va a mover entonces esta alfombra no la pongo porque porque esta alfombra esta esponja por llamarlo de alguna forma está hecho por si por si se rompe por si si hay alguna pequeña grieta que la esponja absorba el líquido es decir que se quede impregnado aquí como en esta parte veis como en esta parte el metal líquido se ha salido un poco y ha sido atrapado por la esponja pues ahí se ha quedado vale y de ahí ya no pasa imaginaos y es tan gorda por si aparece alguna pequeña grieta por si hay algo por si hay alguna grieta que imaginaros que hay una grieta aquí vale hay una grieta aquí no aquí y hay una grieta que va en este camino vale pues la el camino se quedará por aquí atrapado el metal líquido creo que era así no bien diréis pero los ordenadores de metal líquido no sé que no sé cuánto va en vertical no 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 va en horizontal siempre se hace los ordenadores siempre se hace el metal líquido en horizontal y si es vertical siempre llega una una protección de plástico por si se sale que es decir tiene se detienes tienes tienes el tienes el metal líquido aquí vale y si le pones un plástico alrededor vale le pones un plástico le pones un plástico le pones un plástico y si no se lo pones al sensor sólo se lo suele exponer al metal líquido vale un plástico por abajo y si lo pones en horizontal por ejemplo si lo pone en horizontal esto esto sería el plástico en vertical si lo pones en horizontal se sale pero qué pasa tú lo haces lo más grande que puedas y si necesitas que el metal y si necesitas que el plástico en vertical del metal líquido sea una cosita así vale así que sobresale cuando tú lo pones en horizontal sobresale todo esto y se puede desparramar entonces qué haces pues la bolsa el plástico protector lo haces más grande y si lo pones en horizontal pasa esto a ver si lo puedo poner bien lo puedo poner recto pasa esto veis como sobra como sobra todo bueno es que no está recto vale entonces pueda puedo dar puede dar puede ser engaño vale veis todo lo que sobra pues yo hago así y está atrapado pero no es lo suyo vale bien no 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 me acuerdo creo que voy a tener que poner el vídeo de esta señora que eran dos eran dos veis aquí como va va es como está aquí protegido por un plastiquito para para que él me da el líquido no se salga me encanta mucho su playstation 5 que tiene aquí led chaval me gusta mucho y mira aquí está de acuerdo la pasta térmica genera más calor que el metal líquido tiene aquí una especie de goma para que no se salga porque porque esto no se sale pero esto es pasta térmica de acuerdo pasaros por este canal y veros estos dos vídeos el que lo recomiendo mucho no sé le intentaré hablar para para esto en fijarse a ver si como aquí claro es vale si me acuerdo vale si ponéis la playstation 5 en vertical el metal líquido va hacia abajo entonces la parte de arriba o sea tú pones en la playstation vertical y el metal líquido va para abajo va para abajo entonces la parte de arriba se queda sin 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 metal líquido porque todo el metal líquido toda la refrigeración que está abajo porque va porque tiene la presencia en vertical vale entonces la parte de arriba está en no tiene no tiene metal entonces no se puede refrigerar todo el metal está en la zona de abajo todo el metal está en la zona de abajo entonces tienes puedes tener problemas de sobrecalentamiento en la parte de arriba vale se te va a secar el metal líquido arriba no va a refrigerar te puede causar daño en la placa base incluso se te puede hasta romper la playstation 5 vale yo recomiendo encarecidamente que veáis este estos vídeos e intentaré intentaré hablar con él y puedo por instagram vale y mandar e intentar mandarle un mensaje privado antes se podía mandar mensaje privado ahora no sé si se puede mandar un mensaje privado no 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 se puede y si me suscribo tampoco se puede mandar un mensaje privado no vale pues nada las conclusiones pues básicamente es que si la playstation 5 está está diseñada para ponerla en horizontal es decir vertical muere en a los al año la playstation 5 será por ejemplo vertical te dura uno uno tres años seguramente creo que la garantía del sony es de uno es de uno o dos años no entonces la play 5 está hecha para durar dos años es decir te va a durar dos años y un par de meses vale para que se te rompa al cabo de dos años la garantía no hace nada y que tengas que gastar otros 500 euros o 600 o dos o dos mil euros en otras playstation 5 el metal líquido es una solución buena cuando es en horizontal vale aquí tenéis todo y aquí tenéis todo el metal líquido en esta parte si vale imaginaos que en una playstation 5 vale se echa un poco más de metal líquido vale imaginaos que aquí hay yo que sé hay 12 imaginaos por 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 poner algo algo estándar vale por poner una medida exacta imaginaos que para aquí hay un litro de metal de metal líquido vale en esto entra un litro vale y si se mueve arriba y abajo izquierda y derecha y todo eso aquí hay un litro de acuerdo aquí hay un litro si se echa un poquito más de la cuenta o sea si se echa un litro y 0 con 10 más vale es por ejemplo sería 0 con un litro y medio vale si un litro y 10 y 10 centilitros más creo que es así ese ese sobrante ese excedente el excedente son esos 0 10 0 10 litros de acuerdo son 0 10 litros lo que sobra porque entra un litro es un suponer vale es un ejemplo aquí aquí entra un litro si si a ti te ha tocado a la mala suerte de que esa playstation 5 se le haya echado un poquito más un poquito más de metal líquido es un problema porque en el momento en que tú la pongas vertical se te puede salir vale se te puede salir aparte de que esta parte se te va a quedar totalmente seca como podemos ver aquí que esto está totalmente seco que está todo que está todo el metal líquido está en la parte de abajo vale está aquí todo el metal líquido está aquí aquí y aquí de aquí para abajo aquí ya empezamos a ver cómo se seca de aquí para abajo y de aquí para abajo incluso diría que desde aquí a es como la pintura a partir de que se seca aquí esto está seco esto está seco aquí no hay metal líquido entonces esto no refrigera no absorber calor aquí no hay metal líquido aquí es que fijaros que esto es esto es parte esto es parte veis veis como aquí está tapado aquí no aquí no porque porque todo el metal líquido se ha ido aquí abajo no sé cómo lo ha hecho este señor no sé cómo lo ha hecho creo que está esta play es del señor fralink vale no sé yo no sé no soy ningún experto en estas cosas pero lo ha hecho todo que va hasta esta dirección imaginaos que esta esta playstation 5 tenga un tuviera un poco más de metal líquido pues éstos sinceramente cae hacia aquí cae en los circuitos y que esto es un excelente conductor de la electricidad esto cae en la play y te la jode y te quedas sin playstation 5 me gustaría verlo seguramente hablaremos de ello en el futuro otra vez por medio a ver los vídeos hasta se convertirme en un experto incluso pondré los dos vídeos 13 minutos más 10 son 23 minutos me intentaré saltar lo que es la introducción o lo que sea lo peor vale playstation 5 no gracias señor el señor el señor fralink por 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 subir estos vídeos yo no tengo playstation 5 y no lo puedo demostrar pero mucha gente si lo ha hecho aquí podemos no es esta no cuál era no es este es este es este aquí lo tenemos ya tenemos buenos días aquí otra playstation 5 de un cliente consola siempre en vertical hacia dónde se va el metal líquido zonas sin metal líquido en el cristal calentamientos apagado en fin si tú te quedas sin tú sin tu paz sin tu metal líquido pues esto es lo que puede pasar vale que te que la play se te apaga porque en la parte de arriba no hay no hay no hay nada para que el calor se vaya porque todo todo lo que hace que el calor se disipe todo el disipador entre comillas está en la parte de abajo porque la playstation está en vertical vale poner la playstation la presencia en 5 en horizontal en horizontal siempre tener mucho cuidado si queréis que os dure la playstation 5 más de dos años más de la garantía ponerla en vertical sin ningún problema así son y dice hemos vendido 20 millones de precios en 5 pero de esos 20 millones 18 millones se han roto porque se han puesto en vertical por el metal líquido son ventas son ventas son ventas claro son ventas en millones 18 millones están rotas y sólo hay dos millones que están jugando muy lógico todo en fin no sé cómo va a quedar el vídeo de largo no intentaré ponerme en contacto con él aquí está el instagram le preguntaré si puedo y tengo que poner en este vídeo el enlace a su canal tengo que poner tres enlaces a sus dos vídeos y a su canal vale aunque no sé aunque no sé aquí aquí tenemos todo contacto contacto a el contacto profesional vale la para playstation vale nos vemos en el siguiente vídeo adiós y gracias adiós y gracias